Genaro García Luna y su amplia red de cómplices ya son perseguidos judicialmente de este lado de la frontera. A pesar de que García Luna, como cabecilla de esta red delincuencial que traficó drogas a Estados Unidos, tiene un proceso penal allá, en Estados Unidos, porque sus socios estadounidenses lo abandonaron, aquí en México, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se le persigue por el operativo rápido y furioso, en donde traficó armas con el gobierno de Estados Unidos y que redundó en las muertes de ciudadanos mexicanos y estadounidenses por igual, en ambos lados de la frontera, una causa por la que, por evidentes razones, Estados Unidos jamás se atrevería a juzgarle. También sus familiares son perseguidos, en complicidad con García Luna, por lavar dinero en esquemas fraudulentos en la gestión y construcción de prisiones. Fue lo que en algún momento ya también señalamos acerca del capitalismo y la más perversa expresión del lucro, mediante los contratos amañados de prisiones que Calderón y García Luna otorgaron a empresas privadas y a fondos estadounidenses, como BlackRock. Las fichas rojas de Interpol ya están en proceso de ser emitidas para los familiares de García Luna, entre ellos su esposa, todos ellos cómplices, en la amplia red que le permitió malversar cientos de millones de pesos del presupuesto público mexicano y que le permitió temporalmente refugiarse en Miami bajo el cobijo de otros empresarios corruptos, parte del aparato represivo y de espionaje de Israel. La trama de García Luna sigue y sigue y lo único que no se ha revelado aún es qué tiene que decir Felipe Calderón al respecto de todos estos crímenes que se cometieron con su beneplácito.